de la ciudad de Noticias N. B. Televidente, muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva, Noticias N. B. C. Continúan las muy gratas, muy buenas noticias para el deporte de la ciudad cuando se participa en cada una de las disciplinas deportivas por fuera de la Villa de Ruele. En esta oportunidad, el taekwondo estuvo participando de un torneo regional en la ciudad de Cali el pasado fin de semana. Al final, el equipo dirigido por el profesor Jesús Zuluaga se queda con el título de este certamen deportivo. Más de 30 deportistas estuvieron representando a la ciudad de Cartago. Sí, exactamente fue la 32ª versión del campeonato regional de taekwondo, evento que se llevó a cabo el 15 y 16 de septiembre, este fin de semana pasado, en el Coliseo del Pueblo de la ciudad de Cali. Un evento bastante interesante por el nivel demostrado por cada una de las selecciones y ya, como lo mencionaba anteriormente, en cada una de sus versiones se nota el progreso y el nivel de cada uno de los deportistas en cada una de las categorías. En esta ocasión, pues, tuvimos la posibilidad de llevar 37 competidores en ambas ramas y en categorías desde cadetes, que es de 12 a 14 años, junior, 15 a 17 y mayores, y obteniendo, pues, a la posta el título. Felicitaciones al profesor Jesús Zuluaga, a sus dirigidos, a los padres de familia, a este reconocimiento bien importante y a las diferentes personalidades y entidades que apoyan para la formación de los deportistas de nuestra ciudad. También la profesora Luz Adriana López estuvo participando en la ciudad de Bogotá de un evento de talla nacional en la categoría transición, categoría iniciación. Los resultados fueron también muy positivos. Claro que sí, estuvimos el fin de semana pasado en el campeonato nacional de la categoría transición de 11 a 13 años con dos de nuestros deportistas, Antonia Vena y Valentina García. Pues, un excelente desempeño, Antonia obtuvo la medalla de plata en la prueba de remates 400 metros en 370 deportistas y Valentina obtuvo en la prueba de velocidad olímpica la medalla de bronce en 331 deportistas. Pues, una excelente representación, siempre estuvo difícil, quedaron de octavas en carriles, obtuvieron muy buenos puestos y muy buena representación de nuestra ciudad y logramos obtener dos preseas de plata y bronce para nuestra ciudad. Mañana estará viajando la delegación, otra delegación de patinadores junto con Luz Adriana López a la capital de nuestro país a otro torneo de talla nacional. Hasta aquí la información deportiva, Noticias NBC. Para ustedes, una feliz tarde.